...Cristo, del verdadero Dios. Ahora, ¿cómo es que este anticristo va a entrar en la escena? Bueno, usted imagínese, y lo hemos visto a veces en periódicos, la gente haciendo los videos que hemos visto, ¿no verás? El rapto ha ocurrido, millones desaparecidos, todos los seguidores de Cristo son llevados al cielo, dice la palabra del Señor. Y como vimos, entienda esto, Dios no viene por religión, Dios no viene por ciertos grupos, viene por los que han sido redimidos, lavados por la sangre de Dios. Así que asegúrese que usted ha sido redimido y lavado por la sangre de Cristo. ¿Por qué este iglesia no lo salva? Este iglesia no lo salva, la iglesia no salva, ninguna iglesia es salva. Entonces, todos los que son redimidos por Cristo son llevados al cielo. Vimos bíblicamente que cuando la iglesia es quitada, ¿qué es quitada también del mundo? El Espíritu Santo, que muere en nosotros, el Espíritu Santo es quitado de este mundo. Y eso, cuando eso pase, pues, mire, da campo abierto, da car branch, ¿cómo se dice? Será campo abierto a que Satanás entre en la escena mundial. Ahora mismo tiene que, Satanás está trabajando detrás de todo esto, pero no puede entrar, no puede enseñar sus uñas todavía, porque ahí la iglesia, está el Espíritu de Dios todavía aquí. Ahora, ¿se cree que el anticristo saldrá del imperio romano revivido? O sea, que será de la Europa. Usted ve como Europa está ahora creciendo, la Unión Europea está cogiendo poder. En ese tiempo va a haber caos en el mundo, millones de desaparecidos, el mundo en desorden, saqueos por todos lados, no hay control, no hay orden. Y este hombre anticristo se va, va a entrar en la escena y le va a decir al mundo, yo les puedo proveer a ustedes la seguridad. Yo les puedo, yo puedo, miren, acabar con la delincuencia que hay. Yo les puedo, yo puedo proveerles paz internacional, no más guerras, ¿se imaginan? Yo les puedo a ustedes, es más, yo les puedo proveer a ustedes una economía donde todo mundo tiene trabajo, donde todo mundo tiene comida. Es más, se acabará la pobreza en este mundo. Les ofrece este hombre que entra. Ahora yo les pregunto a ustedes, al mundo, ¿les gustaría oír las palabras estas? Claro que sí. Claro que sí. Viene uno que supuestamente va a salvar al mundo de sus problemas, donde va a haber paz, donde va a haber comida, donde va a haber trabajo, donde va a haber seguridad. Y inicialmente, miren, todo parece tremendo. Eso desaparecido, marcianos se lo llevaron. Entonces estamos bien, la economía está creciendo, hay comida. Yo les prometí trabajo, y hay trabajo para todos. Ay, todo el mundo, tremendo, no necesitamos a nadie más. Aquí lo tenemos con este. Pero viene el tiempo, donde después, los tres años y medio, donde empieza la parte que se llama la gran tribulación. y después de un ratito, ahorita vamos a entrar un poquito más sobre ese tiempo. Pero ahora quiero que veamos, hice un mapa, un mapita de los juicios que Dios trae o permitirá contra los habitantes de esta tierra. Miren estos juicios, es un mapa con una foto de los siete. A ver, ahí está, los siete. Y el Apocalipsis habla, si usted lee, el Apocalipsis habla de los siete sellos, caballo blanco, caballo vermelho, amarillo, que es el de hambre. Son los juicios de Dios de las siete trompetas que va a pasar, los ais, los ais, las langotas demoníacas que va a haber, las siete copas, no verás, y son todos estos, si usted lo ve, son juicios, castigos de Dios sobre este mundo. Y usted va a decir, wow, el mundo va a sufrir y se van a arrepentir. Vamos a ver, se van a arrepentir, vamos a ver lo que dice la Biblia. Después que ven todo esto, después que ven la mano de Dios, después que Dios lo está dando, miren lo que van a hacer. Y se van a hacer a Dios. Hoy estamos, me estoy adelantando. Ahora, así que vemos los siete sellos, los siete trompetas, las siete copias. Ahora, usted va a decir, ay, pero Dios es un Dios malo. No, Dios es un Dios malo. ¿Por qué la ira de Dios sobre la humanidad? Sobre los que han quedado aquí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Dios, entienda esto, demanda justicia. La santidad de Dios demanda justicia. Por ejemplo, conmigo, la santidad de Dios demanda justicia que yo muera y que yo vaya al infierno por pecador. No voy a hacer demanda justicia, pero, ¿quién es el que quita esa culpa, esa maldad, ese juicio que venía sobre mí? Solamente Cristo. Y Cristo no va a estar para ese tiempo. ¿No verás? Ya Cristo, Cristo, la oportunidad de aceptar a Cristo es hoy. ¿No verás? Así que, la santidad de Dios demanda justicia. Todo pecado demanda justicia. Y hoy vemos en esta, en nuestros días, vemos tanta injusticia. Vemos tanto abuso, tanta maldad, tanto pecado. La gente burlándose de Dios y de las cosas de Dios. Entendamos. Y ponganle sello a eso, como dice el Señor, la justicia de Dios viene y viene pronto. Mateo 12, 36 dice, yo os digo que de toda palabra de juicer hay apto, ocioso que hagamos hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ese es Mateo 12, 36, para que lo tengan aquí. ¿Ok? De toda cosa, que de toda, mire, de toda cosa que el hombre hay, porque muchas veces vemos tanta cosa y la gente mala, como sigue siendo más mala y se burla y todo le va bien y progresan hasta que viene la justicia de Dios. Y entienda, a Dios no se le pasa una, a Dios no se le pasa una. Miremos un poquito acerca de lo que pasará en ese tiempo. Vamos a ir al Apocalipsis ahora. Estamos viendo el tiempo de la gran tribulación, qué va a pasar, qué hay. Y quiero que vayamos rapidito a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y vamos a ver esto de los sedios y las copas, un poquito. Tenemos muy poco tiempo así que no puedo darle de todo. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, o sea, un juicio y oí uno de los cuatro serenientes que decir como voz de trueno, ven y mira y miré y aquí un caballo blanco. Blanco siempre suena tremendo, suena bueno, pero no es bueno, no es bueno porque acordemos este juicio. Y el que lo montaba tenía un arco, ¿ok? Un arco es el que tiene la flecha, pero parece que nomás tenía el arco, no tiene ninguna flecha, ¿ok? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Él va a ver esta una descripción del anticristo. Entrará en la cena mundial. Notemos que entra en caballo blanco. Notemos que su arco no lleva flecha. ¿Qué significa esto? Que entra como un hombre de paz. Entra como un salvador. Y mire, este hombre hará un gobierno mundial pacífico, el caballo blanco. Pero en paz, no más guerras. Pero todo esto es una máscara porque detrás de la escena Satanás, el padre de la mentira está dirigiendo todo lo que hace. ¿Sabes cómo usted está sentado aquí y dice, ah, pero eso es cuento chino, eso es Disney. No, eso no es Disney. Créalo o no lo crea. Y no lo que lo crea ahora porque un día usted va a estar paradito ahí, lo que está viendo aquí, un día usted va a estar ahí, usted va, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. No es Disney esto. Palabra de Dios. Daniel 8.25 Con su sanacidad, o sea, con su actitud, él es guir de lo que se sabe toda, hará prosperar el engaño de su mano, como él vino. Y en su corazón, el Antiquisto, se engrandecerá y sin aviso, oiga, destruirá a muchos, a los tres años y medio. Al final, se levantará contra, y ese es el, al final de los siete años en la arena esa que tengo, él va a querer venir a peijar contra el mismo Cristo que va a regresar, dice ahí, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Cristo, pero será quebramentado y aunque no por mano humana. O sea, que entrará con engaño este hombre, hará prosperar todo. Más, mire, hará lo que nunca se ha hecho, paz en el Medio Oriente, paz entre los árabes y los judíos que nunca se ha hecho y será tremendo porque él hará posible en este tiempo la reconstrucción que estamos hablando de ese tercer templo en Jerusalén. Ya, el mundo va a estar, wow, tremendo, prosperando, hay paz mundial, se acabó la delincuencia, todo está color color de rosas. Pero a tres años y medio, desde el periodo de tribulación, el anticristo va a Jerusalén, entra en la iglesia y para todos los sacrificios, dice, dice Daniel. Y le dice al mundo, le dice a los árabes, le dice a todo el mundo, ahora adórenme a mí, yo soy Dios. Este acto que hemos leído anteriormente, la abominación que causa desolación, porque en ese momento va a ser la abominación del mismo templo y va a ser desolación. Todo mundo va a oír, especialmente los cristianos judíos. Desde ese momento él comenzará a perseguir y a matar cualquier cristiano o judío que se encuentre. Y esto comienza la segunda parte, la gran tribulación. Miren lo que dice en Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la desolación desoladora que habló el profeta Daniel, oiga, el que le entiende, o sea que Dios no nos deja ciegos, no verá. Dice, el que le entiende, entienda lo que estoy explicando, dice el Señor. Entonces, el 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan, o sea, es el tiempo de huir, huyan a los montes. El que esté en azoteas, no descienda para tomar algo en su casa, corran. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de los que están en cinta, de los que críen en aquellos días, oracuas, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Por eso estoy diciendo, mire, viva hoy para Cristo, para cuando Cristo venga, se debe, porque dividen el tiempo de la gran tribulación. Usted va a tener que ser mártir por el Evangelio de Cristo. Jesús le dice, cuando ven este evento todos los judíos, todos los cristianos que han aceptado a Cristo como salvador en ese tiempo, huyan, corran, escóndense, porque viene una persecución nunca antes de gritar. Y se quieren mantener firme, van a tener que ser mártires por el Evangelio. ¿Qué tan malo se pondrá en ese tiempo? Mira lo que dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Mira, Abraham, dice 22, si aquellos días, esos tres años y medio, no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los que han aceptado a Cristo en ese tiempo, serán acortados. Vamos rápido a Apocalipsis, porque tengo que leer Biblia hoy y no tanto explicación. Vamos a Apocalipsis y miremos cómo va a ser ese tiempo de la gran tribulación, lo que estaba a pasar en este mundo. Apocalipsis 16, 2, Apocalipsis 16, 2, vamos a leer algunos versículos y voy a a brindar en Apocalipsis. Si estoy muy rápido, mire, mírelo aquí atrás, Apocalipsis 16, 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa, acuérdense, los juicios de la copa, derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Tremendo. No lo entendemos, no lo captamos, pero morirá todo, todo, todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel la tercera copa derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente del agua y se convirtieron en sangre. O sea que habrá gran sed para este mundo y no hay donde saciar esa sed. Brinque al número 8, el 168. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. El sol era tan respaldo. Si usted cree que en los 95 que aquí es fuerte, mire que ese tiempo va a quemar a la gente y la gente va a estar huyéndole. Pero digamos la arrogancia del hombre. Y así estamos hoy. Donde ya arrogan ese tiempo, mire esa gente. No, así somos hoy. Mire, mire el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y ¿qué hacían? Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas el que le está dando en vez de decir Señor, ayúdanos con esta plaga. No, blasfema encontremos que le está dando función. Y ese es corazón de hombre, de ser humano. Y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían y mordían de dolor sus lenguas. ¿Lo que dice el 11? Tanto juicio, tanto dolor, pero no se arrepiente. Es que el corazón del ser humano está ludo. Mira lo que dice el hombre. Y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras. Y es más, no se arrepintieron de sus obras. Príncipe el 17, dice el 17. Y miren, miren la catástrofe que va a venir para este mundo. El ser que o ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del templo del cielo del trono diciendo que hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Si usted cree que el 7.9 o el 8.0 es algo, no se va a comparar a lo que va a pasar en ese tiempo. Reciclo 19. Y la gran ciudad, está hablando de Jerusalén, puede vivir en tres partes. Y la ciudad de las naciones ¿qué? Cayeron. La ciudad de las gran naciones de los gran rascacielos dice ¿qué? Cayeron. Y la gran Babilonia vino y muere delante de Dios para darle el caliz del vino del ardor de su vida. Oiga esto, 20. Y toda isla huyó. Las islas no huyen. Las islas se se meten para abajo, ¿no? ¿verdad? Y los montes no fueron hallados. 21. Oiga esto. ¿Cómo te voy a decir? Vamos a ver. Y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Yo siempre notizo que son golf balls. Esa era el granizo, la bola de golf. Un talento, yo me puse a averiguar y son de diferente, pero dicen que son de 75 libras a 125 libras. ¿Ok? O sea que el granizo va a ser una bola jazza. Bola jazza. bowling balls, ¿verdad? Y nos reímos, jajaja. Vamos a ver si jajaja. Cuando pase todo esto, ¿verdad? Y los hombres ¿qué hacían con todo esto que ven de Dios, con todas estas señales, con todos estos juicios en vez de decir Señor, me arrepiento, ayúdame, sálvame? Oiga lo que hacen los hombres, ¿sí? Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Ahora entiendan, entiendan, por eso el libro Apocalipsis es un poquito difícil de entender, porque no es un libro cronológico, entiendan eso. La historia va pasando, sino que va y viene y brinca y sale. Así que usted no puede decir Apocalipsis y todo va así, sino que, ¿verdad? Mira lo que dice en el capítulo 9, de Apocalipsis. Versículo 20, 9, 20, Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, porque estas plagas van a matar a muchísima gente, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. Y no solamente no se arrepintieron, miren esto, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de planta, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y habrá tanta maldad en ese tiempo y no se arrepentirán de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, que eso es sexo o cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, ni de sus cultos. Yo viendo esto, la verdad, una reacción normal sería, Señor, perdóname, ya no aguanto tus juicios, pero miremos el corazón del hombre y tú y te vas a decir, bueno, no, eso es ahora mismo y esta gente en ese tiempo va a ser así a Dios, con el corazón duro, como lo hacen así hoy, con el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo controlarán el anticristo este mundo? Ahora, para que, para que quede un poquito lo que vamos a leer, que Juan fue el que escribió el Apocalipsis y en el Evangelio de Juan, Juan llama a Satanás el dragón, lo llama, el anticristo lo llama la bestia, ok, el dragón y la bestia en Juan. Se va a referir a eso en el Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 13, 4. Aquí viene lo que dice Juan. Los hombres de la tierra están haciendo esto y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, oiga, oiga el hombre, ¿quién como la bestia? y ¿quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad. Oiga, y todo esto, vea que el que da la autoridad es Dios, esto no es que Él lo hace porque Él lo hace, no, dice, porque esto es parte de los juicios, Dios le da autoridad para actuar 42 meses, ¿cuántos es 42 meses? ¿3 años y medio? ¿no, verdad? Brinca el 7, Apocalipsis 13, 13-7 y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Los santos ¿y qué? Y vencerlos. En ese tiempo, Señor, protégenme que el ángel de Jehová, no, en ese tiempo tendremos que ser mártires por el Evangelio de Jesucristo y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, oiga, sobre lengua, pueblo, lengua, y nación, o sea, que él tendrá control del planeta tierra y lo adoraron todos los moradores de la tierra, oiga, esto es tremendo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Te pregunto en esta tarde, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? eso se escribe únicamente, su nombre escrito en el libro de la vida, cuando usted reconoce que usted necesita un salvador, cuando usted reconoce que usted es un pecador, cuando usted se arrepiente de esa vida que usted lleva, aunque buena gente, lo que sea, pero se arrepiente de todo eso y desde hoy en adelante yo quiero servir, yo quiero seguir a Jesucristo, que él le guíe a través de su palabra para vivir una vida santa. Su nombre es escrito en el libro de la vida. O sea, que los que no aceptan a Cristo en ese tiempo, en ese tiempo adorar al dragón y a la bestia, ¿cómo engañará al mundo para que le adoren? Y no hay tiempo, yo escribílo, pero no hay tiempo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, el anticristo, entienda, para que veamos esto en la vida, va a ser asesinado, ¿ok? Pero el dragón lo va a resucitar y el mundo va a ser asesinado va a ser asesinado, que tremendo, a ese es que adoraremos, entienda, Satanás siempre tratando de copiar a Dios. ¿Y qué irónico? ¡Qué triste! Porque Jesús vino hace dos mil años, murió en la cruz, resucitó el tercer día, algunos creyeron, pero la mayoría del mundo ¡Qué ironía! ¿No es verdad? Que al Rey de Reyes, al verdadero que hay que darlo, lo rechazaron, no lo aceptaron, es más, no quieren saber de Él. Hoy Cristo es una palabra, mire, no la mencionen, no la digan, miren lo que yo vi en los periódicos en esta semana. ¿Quieres hablar de Jesús? You will need a permit for that at NC State. Una vez, el más grande de los Estados Unidos, si usted quiere hablar con alguien acerca de Jesucristo, usted tiene que ir a la oficina central y pedirle estrictamente hacer un permiso porque yo quiero hablar con hermano algo de Jesucristo. o si quiere un grupo de oración para hablar como hay ahora o hay unos grupos cristianos, tienen que ir a la oficina controlado para que le den el permiso para que usted pueda hablar de Cristo. Ahora, puede hablar de Mohammed, puede hablar de Buda, puede hablar de quien quiera, pero de Cristo no hablen. Señales de los últimos tiempos y entiendan esto bien claro, entiendan esto bien claro, no Jesús, no Dios, no hablen a Dios, no, es a través de Jesús que usted llega a Dios. Eso no es Jesús, no Dios, no dé cabida a eso. Nos invitan a orar en los lugares públicos, en las cortes, lo que sea y te dan un papel, no menciones el nombre de Cristo, pues no oro. Mi oración no sale de aquí si no es a través de Cristo, Jesús, ¿entiendan eso? Y eso viene aquí y está entrando y será mucho más grande. Ese es el comienzo donde el Anticristo va a controlar este mundo. Así que prepárense. Sigamos con Apocalipsis, sigamos con Apocalipsis 13, 16. Estamos viendo cómo controla este mundo y si usted sabe un poquito de lo que está pasando, lo que está en las cosas militares o lo que están en la tecnología, oigan. Ahora, entienda esto, antes de leerlo, entienda esto. Cuando Dios le dio esta visión a Juan, que estaba en la isla de Patmos, ¿no es verdad? Juan no había en nuestros tiempos. Juan, Juan estaba preso, él no sabía lo que era un avión, por eso ustedes en Apocalipsis es el que habla que dice de cosas que caían del cielo. Él no sabía lo que era un avión ni las tarjetas de crédito ni lo que es la computadora. Él solamente vio, para que entiende ese versículo, que la gente iba al banco a sacar dinero y todo que hacía era que iba al supermercado y iba y le daban la marca y le daban el comer y sacaban eso. Ahora, para que entiendan lo que es que no, ¿verdad? El problema que hay ahora es que te pueden robar tu identidad. La tarjeta que yo te la pueden robar. Yo estaba pensando el otro día, pero la gente casi no usa cash ahora. Y no, raramente tú dices, no, para la tarjeta y no pasa la tarjeta. Pero la tarjeta me la pueden robar y lo que han sacado el chip ahora a pesar del chip lo roban también. Así que hablando de tecnología, ¿qué sería mejor que eso? Ah, que pongan un chip aquí adentro que está mi información privada. Yo voy al banco, lo pueden poner aquí porque voy a su mercado, pero más fácil es aquí porque voy al banco en la SML o si ese está en los usuarios de él. Ese es su cuenta. Usted va y se puede pintar igual que yo y vestirse como yo y dice que, ah, no puede ser, usted no es Carlos Suárez aunque se parece mucho. ¿Ok? Para entrar a la base militar y una hora de un problema, ah, chequeme, a ver, llame tu ID, ah, pueden robar los ID, poner una foto. Pero, ¿qué sería bueno para que no? Ah, que tú pases, va por el gate y hay un escáner ahí, tú decías, ya, Carlos Suárez, entre, ¿está seguro? si usted está en la cosa de militares, usted sabe que eso está y eso viene pronto. ¿Ok? Ahora, entendiendo eso, mire, Apocalipsis 13 dice, el anticristo hacía que todos, oiga, pequeños y grandes, ricos y pobres, todo mundo sin excepción, libre y esclavo, se le pusiera una mano o una marca en la mano derecha o en la frente porque él veía que estaba pasando lo que es lo que es y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y te va a decir, pues, ¿cómo es esto? Bueno, entendamos esto, esto puede pasar ahora mismo con la tarjeta de crédito, por ejemplo, si yo sobrepaso el límite de mi tarjeta, ¿qué hace el banco enseguida? ¿Me la cancela? ¿Usted no puede usar más? Bueno, va a venir el día donde todo va a estar concilado. Este no es uno de los míos. Cierra de todas esas cuentas. Este va al banco y eso, y no le sirve. Y va para, y Carlos Suárez va a ir al banco y tic, no, usted no es uno, no, su cuenta está cancelada, vaya al centro de gobierno y a ver qué pasa. ¿Me entiende? ¿No me entiende? Me entiende muy bien, ¿no, verdad? Escríbalo esto, ¿cómo, cómo dominará el anticristo el mundo en ese tiempo? Yo lo puse así. un gobierno mundial para el gobierno mundial y ya estamos viendo rastros de la unidad de gobiernos y la pelea ahora mismo, mira, ahora vemos la pelea en Inglaterra, ¿no? Verás que si se sale o no se sale de la Unión Europea. Todo eso va a seguir creciendo hasta que haya un solo poder. Una religión mundial, ahora todo es tolerancia, no seas tan tolera, todos los caminos llevan a Dios, pórtate bien, no te hagas, ¿no, verdad? Los hindúes, sí, ellos hagan a Dios, pero lo hagan a su manera. Y te vas a decir, para pastos no seas tan eso. No, porque Dios dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿y qué? Nadie. Yo no lo establecí. Yo iba a decir, pues todo el mundo, bueno, lo que sea, pero Dios estableció y el que deja entrar es Dios. Va a haber una religión mundial y una economía mundial y así va a poder controlar el mundo. Tenemos que hacernos ciegos para que no veamos las cosas que están pasando. los Estados Unidos con sus dólares que eran tan grandes ahora. Miren, el euro vale más ahora. El antiguo reino romano que es Europa. El euro vale más y va a seguir cogiendo más alas. ¿Ok? Las Naciones Unidas están cogiendo más y más poder y gobernando y diciendo esto no se puede hacer a las naciones y está atando las manos de muchas naciones y a dónde este país ahora. ¡Guau, pastor! Ese va a ser un tiempo bien difícil y bien malo. ¡Claro que sí! Porque la palabra nos dice que hoy es el día de salvación. Dios no quiere que nadie pase por eso. Hoy es el día de oportunidad. Pero, ¿sabe? Y ese tiempo va a ser difícil y la gente va a tener que morir por Cristo, pero, ¿sabe? Dios siempre, Dios siempre, Dios siempre es un Dios de oportunidad, un Dios de misericordia y un Dios de nueva oportunidad y en ese tiempo de la gran tribulación o de la tribulación, mire, el Evangelio va a ser predicado todavía. Será anunciado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidad, de chance tras chance porque no quiere que nadie se pierda. Quiere que todo venga arrepentimiento. Y voy rapidito, van a haber tres grupos durante ese periodo feo van a haber tres grupos que predican el Evangelio a las naciones y la gente aún así. Rapidito, vamos a mirar esos tres grupos en Apocalipsis 7.4 Y oí el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Están oídos esos cuantos, no, ¿verdad? 144.000 sellados. No es un grupo religioso, quiero decirle, ninguna iglesia. Es el pueblo de Dios escogido, las 12.000 hombres de las 12 tribus de Israel. Pastor, ¿pero cómo usted saca eso? Porque si usted lee los próximos versículos, ahí lo dice exacto, dice cada tribu. ¿Cómo podemos decir, déjame, déjame ver esto? No, no hay interpretación, ahí es clarito. pero no hay tiempo para eso. Así que los 144.000, mire, ¿usted se imagina 144.000 pablos llevándole el evangelio, pero todo el mundo burlándose como hace en el tiempo y apedreándolos y dándoles, pero pablos, ¿Pablos, qué? Se guía. Número 1, número 2, 11, 3, y daré a mis dos testigos que profeticen, que prediquen por mil doscientos setenta días. ¿Vestidos de qué? De silicio. Dios mandará en ese tiempo dos testigos. ¿Se cree que puede ser Moisés por los juicios que van a hacer ellos y Elías? No saben, pero vienen, pongan aquí que vienen, ¿verdad? Que tendrán poder sobrenatural, van a hacer juicio contra este mundo, pero van a predicar el evangelio de salvación. ¿Pero sabe una cosa? Dios permite, para que vea la mente del hombre, Dios va a permitir, porque Dios es que lo permite, que estos dos seres sean muertos. ¿Y sabe lo que va a hacer el mundo? Van a hacer un baile, van a hacer fiesta, dice, se mandan regalos. No, era siempre las cosas de Dios, las atrastaban y el mundo encantado. Vamos al tercero, porque no hay tiempo de hablar mucho de eso. 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra de toda nación. Lo hace que los ángeles están predicando, tribu, lejos y pueblo, diciendo a gran voz temer a Dios y darle gloria. Esto que me están predicando ellos, porque la hora de su juicio ha llegado a adorar a aquel que hizo los cielos de la tierra, el mar y la fuente, el agua. Pero le conozcan a Dios. ¿Y qué hace la gente? Así que Dios va a mandar a sus ángeles a predicar. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña la última verdad que yo puse así. Dios me dio de oportunidad. Dios es un Dios que no quiere que nadie se pierda. Dios me dio de oportunidad. Miren, usted va a decir entonces, Pastor, pero como usted dice ahí entonces, va a haber salvación a tribulación. Pues yo voy a esperar. Miren, usted no quiere esperar. Entiéndame, usted no quiere esperar porque ahí va a ser el yo, lo voy a poner en el yo. Hoy es el día aceptable de salvación, de servir a Cristo, de ponernos en serio con el Señor. El problema de salvación será terrible. No, ¿verdad? Pero hoy es el tiempo aceptable de salvación. Dicen en 2 Corintios 6, 2 porque dice el tiempo aceptable te oído. Y el día de salvación te ha socorrido. Es aquí, ahora es el tiempo aceptable. Es aquí, ahora, hoy, es el día de salvación. No esperemos a ese tiempo. No esperemos a ese tiempo donde va a ser terrible, donde vamos a tener que ser mártir o van a tener que ser mártir porque yo no pienso estar ahí, Señor. No porque sea mejor, sino porque ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús y trato de vivir una vida recta, agradable a Dios a través de su palabra. En Isaías 1, 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, rojos, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, verán a ser como la encarna. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y eso es lo que el Señor te invita hoy. Tú estás aquí en esta tarde y tú nunca le has dicho sí al Señor Jesús. nunca has sido, mira, quitado esa, o revestido de la justicia de Dios. Hoy lo puedes hacer. ¿Sabes? Entienda esto. Nuestro castigo porque Dios te manda justicia, el pecado te manda justicia. Mi castigo es el castigo eterno separado de Dios en un lugar llamado el infierno. pero porque he sido revestido de la gracia de Cristo porque Cristo me ha hecho justo porque Cristo ha lavado mis pecados. Yo no tengo esa consecuencia. Y Dios te dice eso a ti mismo en esta tarde. Que no importa tu pasado, no importa lo que haya hecho, no importa si son rojos como dice tu pecado, Él no quiere hacer blanco hoy. Él te quiere perdonar, Él te quiere un nuevo comienzo, Él te quiere una nueva vida en esta tarde. Y cristiano, estás aquí en esta tarde y tú necesitas reconectarte, poderte en serio con el Señor. Mira, el Señor viene pronto y esto no es de domingo, esto no es de esto, sino que es de servirle 24-7 que en tu corazón tú sepas que tú estás siguiendo al Señor, que estás haciendo frutos para Él. Vamos a orar, vamos a orar nuestras cabezas. La iglesia orando, la iglesia orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado ciego a los eventos que vienen. Y a lo mejor mucha gente se va a burlar, Señor, ten misericordia de esa gente, Señor, pero esos eventos van a pasar porque están escritos en tu palabra. Y Padre, gracias te damos porque la sangre de Cristo nos viste de justicia espiritual, de justicia tuya. y ya no somos condenados como debemos ser condenados sino que somos tomados Dios tuyo, Señor, y por gracia tú nos das vida eterna, Señor. Y el mensaje tuyo es ese, es fácil, Señor, a la gente que está perdida, a la gente que está en su mundo, Señor, tú los quieres salvar también, Señor. yo te pido que tú abras los ojos espirituales y que puedan reconocerte que necesitan a Jesucristo para que limpie su vida, sus pecados, para que lo hagan actos a Dios, Señor. Y Padre, si hay un cristiano aquí que ha hecho la decisión antes pero no te está sirviendo, se ha alejado, está frío espiritualmente, Señor, que tú, Señor, en este momento, en este tiempo, Señor, tú inquietes su corazón, tú inquietes su vida, Padre Santo, y que puedas entender, Señor, que tu venida está cerca, Señor, y que tenemos que ponernos firmes, tenemos que poner las baterías, Padre, tenemos que servir este Señor porque tú nos te darás cuenta cada vez. Dios te bendecido, así con las cabezas bajas, usted aquí en esta tarde, mire, usted necesita decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, revíteme de tu gracia, yo reconozco que soy pecadora, reconozco que soy pecadora, necesito que tú me des justicia, que tú me limpes, yo me arrepiento de tus pecados y quiero, Señor, que hoy me hagas libre, me hagas apto, Señor, y me des entrada a tu cielo algún día, cuando tú me vas. Usted está aquí y usted necesita reconocer a Cristo Jesús como Salvador, levante su mano, yo le voy a aportar a usted, habrá, 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 que le dice, siga al Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!